Capítulo 21 Una jauría de lobos Ahora puedes llorar. Dice Frank, mientras el taxi avanza por las abarrotadas calles del centro de Tucumán. Liz deja salir una bocanada de aire y recostándose contra el fuerte pecho de su hombre, se deja ir, finalmente. Llora por Darío, por su muerte, por el tiempo tan corto que se le dio. Llora por sus años careciendo de esa figura, tan anhelada, por su hermana, que no llegó a perdonar a su padre, deja que las lágrimas se lleven, como el río se lleva las ramas de un árbol caído, todos los malos recuerdos de su fallecido padre y así como la lluvia, deja todo limpio después de caer, así se lavó, con las lágrimas de la mayor de las hijas de aquel desdichado, ignorante, su imagen y quedó solamente el arrepentimiento, las pocas tardes juntos, los primeros recuerdos buenos de Liz y Su. Último deseo, que Javier, su único hijo varón, fuera cuidado por su hermana y tuviera una buena figura paterna en su cuñado. Me va a lavar el taxi si sigue llorando así, comenta el conductor, mientras mira a aquella muchacha que llora y llora, como si las lágrimas fueran infinitas. Frank sonríe y dice, tanto para responder al chofer, como para aligerarle el rato a su chica. Ella no llora casi nunca, pero cuando lo hace, creo que podría desbordar un río. Cuando por fin llegan a casa, Liz entra y Ejeb corre a sus brazos. La joven la levanta y mientras la estrecha, nuevas lágrimas comienzan a rodar. Darío acaba de morir. Informa Frank a su madre, quien mira a su nuera, entre asustada y sorprendida. Quédate con la abuela, corazón. Papá y mamá tienen que ir a vestirse para salir, dice Liz, entregando a su hija en brazos de su suegra. Frank la sigue al cuarto y, luego de vestirse, tomaron sus documentos, Frank y Michele pasaron a ser ciudadanos argentinos ya hacía un par de semanas y salieron. Vamos con ustedes, hijo. Dice Michele, lista para salir. ¿Está segura, suegra? No creo que. Dice Liz, cuando Ejeb, perfectamente vestida y peinada, se le acerca. Mira, Liz. Somos tu familia ahora y créeme cuando te digo, que yo sé lo que se siente estar sola al momento de enterrar a alguien. Le corta Michele, poniéndole una mano en el hombro. Javier dice que aún se hallan en el hospital, porque su madre se niega a entrar a la morgue y mucho menos a vestir a Darío. Interviene Frank, mirando el teléfono de Liz, que acaba de sonar. Vamos, pues. Suspira la muchacha, decidiendo si informar o no a su familia. Finalmente decide que mejor no y salen. Cuando llegan, Antonia está de pie frente a la puerta blindada que lleva a la morgue, acompañada de sus dos hijos. Sara mira a su hermana y no puede evitar odiarla. La muchachita tiene en su mente la idea fija de que más herederos igual a menos dinero. Javier los ve aparecerse y corre, ignorante a la mano de su madre, que intenta detenerlo. Para Antonia, Javier significa a alguien que puede trabajar, dejar la escuela y ocuparse de ella y Sara. La mujer no es tonta y comprende que, si su hijo se une a Liz, no podrá manipularlo y no dejará la escuela. ¿Qué voy a hacer ahora, Liz? Pregunta el chiquillo a Frank, mientras las lágrimas le ruedan sin que él pueda ni quiera evitarlo. ¿Algún familiar del señor le jeuné? Pregunta a un médico, abriendo la puerta. Frank se adelanta y dice, mientras Javier se deja caer en una silla, junto a Michele, quien le aparta el pelo de la frente con la dulzura maternal, que su madre no supo darle nunca. Yo soy el marido de su hija mayor. Dice el moreno. ¿Vos lo vas a vestir? Pregunta el médico, aliviado de que alguien sensato aparezca. Yo soy la hija mayor del señor, doctor. ¿Cuál fue el motivo del deceso de mi padre? Preguntó una muchacha alta, de pelo ondulado y rostro inteligente, que tenía una niña pequeña tomada de la mano. Es un gusto, señorita. Dice el galeno, estrechándole la mano libre. Bueno, ya le expliqué a su madre. No, doctor. Ella no es mi madre. Le corta Liz, mientras Frank sonríe en su interior. Ah. Disculpe. Dice el médico y en su interior, piensa. No, si ya me parecía que no podía ser hija de esta estúpida, sí. Yo voy a vestirlo, doctor. Dice Frank, mientras la joven madre retiene a su retoño que intenta seguir a su padre. Pasen, por favor. Mientras usted lo viste, yo le explico a la señorita lo que consta en el acta de defunción. Dice el galeno, abriéndole paso. Liz suspira cuando Jeff se niega a quedarse con Michele, la toma en brazos y sigue a Frank y al médico a través de la puerta. El señor Darío Santiago Legione falleció a causa de un infarto masivo. Además, se produjeron dos paros respiratorios en cinco minutos y los pulmones colapsaron. ¿Sabía que el señor tenía EPOC? Dice el doctor Solís a la joven, sentada con la niña en las rodillas. Liz no tenía idea de que Darío tuviera EPOC, pero no le sorprende. Su padre se esforzó en contraer todo lo malo, a nivel físico, económico, emocional y moral. Esa noche, una vez todo el papeleo listo, se encontraban ya en la funeraria. Javier había insistido en que Liz se quedara con él y la muchacha, recordando la promesa hecha a su padre, había accedido, luego de enviar a Michele con la niña de vuelta a casa, con el apoyo de Frank, quien no deseaba que la niña pasara por aquello. La gente comenzó a llegar, como goteras. Los primeros fueron Lily y Giovanni, acompañados de Rubén. Unas horas después, el tiempo pasa cada vez más lento, se dijo Liz, mientras reposaba la cabeza en el hombro de Frank, sentados en los grandes sofás, propios de aquellos lugares, llegó un gran grupo de gente, que fue recibido por Antonia. Los legioné. Susurró Liz, mientras sus tíos, tías, primos y sobrinos comenzaban a llenar la sala. Nadie se fijó en la pareja repantingada en el sillón, pues todos estaban concentrados en su familia política, en saber qué pasó en realidad, en reanimar a Antonia, que decidió desmayarse y en llorar al difunto, a pesar de que, en vida, ni la mitad de los asistentes le hablaba. Javier se acercó a Liz y tomándole la mano, tiró de ella hasta incorporarla. Vos sos mi hermana y tenés derecho a estar con la familia y a recibir el pésame. Le dijo, mientras la muchacha se levantaba. El primero en verla fue Fernando Lejeuné, quien se acercó y dijo, Lizbés. Hola, Fer. Hola, tío Fernando. Saludó ella, mientras el hombre la estrechaba con una sola mano. Las hermanas de Darío, Alejandra, Rosario, Paulina y Mónica, se acercaron luego de sentar a su cuñada en una silla y saludaron a su sobrina, sorprendidas de encontrarla allí, tomada de la mano de Javier. Martín, Abel y Rodolfo se acercaron también, luego de sentar a Sara junto a su madre. «Les presento a mi marido», dijo aquella sobrina olvidada en el tiempo. Liz fue dejada de lado por todos sus tíos paternos, sumando a sus abuelos. Cuando Mabel se divorció de Darío, ellos terminaron de alejarse, lo que no les costó nada, pues cuando Mabel estaba casada con su hermano, Liz y Marisa no eran más que dos niñas indiferentes a sus sentimientos. Ahora los ocho hermanos restantes miran a la mujer en que se transformó aquella niña ciega y olvidada, allí, parada junto a un joven con pinta de guardaespaldas, moreno y de ojos azules, que se dulcifican al mirarla. En ese momento, Virginia, una de las primas de Liz, llegó con una mujer que no tenía más de 70 años, pero que, por su aspecto, daba la impresión de tener la edad de Mercedes. «Ustedes son unas mierdas. Me dejaron sola con la abuela». Fue el adecuado saludo de la joven de 30 años a sus tíos y familiares. «Virginia». La reprendió la mujer con la que llegó, mientras Liz, arrastrando a Frank, se acercaba y decía, «¿Cómo está, abuela?». «No sé si se acuerda de mí». «Soy Liz, la nieta ingrata». Rosario Ramírez, viuda del Ejeuné, miró a aquella mujer joven, alta, de piel blanca y que tenía un extraordinario parecido con una de sus nueras y dijo, «¡Ay, hija!». «Todavía se acuerda de eso». «Le presento a mi marido, abuela». «Amor, ella es la madre de Darío», dijo la muchacha, cambiando el tema, cortésmente, mientras el recuerdo la golpea. Hace años. A don Santiago Eduardo Ejeuné le amputaron una de sus piernas y el rumor llegó a oídos de Mabel y sus hijas. Fue César, quien les insistió para que fueran a hacerle una visita, argumentando que era su abuelo y que lo correcto era ir a visitarlo en este momento. Marisa se negó, pero Liz, que nunca aprendía la lección, decidió ir, acompañada de su madre. Cuando llegaron, los Ejeuné comenzaron a bajarle la luna, las estrellas y el sol y a agradecerle por la visita. Todo iba bien, dentro de la incomodidad que la muchacha sentía, hasta el momento en que decidieron irse y Doña Rosario soltó. «Nietos ingratos. Han tenido que esperar a que al abuelo le corten la pierna para venir a verlo». Liz recuerda, mientras vuelve a sentarse, que cuando su abuela dejó salir aquellas palabras, ella le dijo a su madre «Creo que mejor nos vamos, mamá». Y así lo habían hecho. Al día siguiente, a las once de la mañana, Darío Santiago Ejeuné fue sepultado, acompañado de todos sus familiares. Con el quedaron enterrados recuerdos, resentimientos, lágrimas y un rencor. El rencor de Marisa. También se llevó, para beneficio de su alma, el arrepentimiento, el perdón de todos sus pecados contra sus hijos y la tranquilidad de saber que al menos había hecho algo bien. Varias semanas más tarde. Los Braddock fueron despertados en plena madrugada por los insistentes golpes en la puerta de su casa. «¿Quién puede ser a estas horas?». Se alarmó Liz mientras la puerta retemblaba. Frank se puso una camisa y un pantalón y salió, llaves en mano. Cuando encendió la luz de la galería, lo que vio casi hace que suelte un grito, de puro espanto. Javier estaba en la puerta, con un bolso en una mano y un teléfono en la otra. El muchacho se apoya en la puerta para mantener el equilibrio, tiene los ojos casi cerrados por la inflamación, el lado derecho de la cara de un tono morado oscuro, varios raspones en la parte visible de sus manos y su ropa es un desastre. «En nombre del cielo, Javi». «¿Qué ocurrió?». Articuló Frank, mientras se veía reflejado en los moretones del chico. «¿Puedo pasar?». Dice Javier, con la voz distorsionada, a causa de una abertura en su labio superior, que deja escapar un delgado hilillo de sangre, que gotea en la pechera de la camisa. Frank abre la puerta y recibe en brazos al muchachito, que, viéndose a salvo, se derrumba. «Liz». Llama a Frank, entrando en la cocina, con Javier desvanecido. Liz aparece en bata y con el temor y la alarma en el rostro. «Es Javi, Liz». No sé qué le ocurrió, pero está golpeado y acaba de desvanecerse. Le informa su marido, mientras los recuerdos se abaten como cuervos sobre él. Se vio a los once, mientras Tony jugaba con una pelota de trapo que su hermano mayor le había regalado. Luego a los quince, con un aspecto similar al de Javier, mientras su padre caía, borracho de alcohol y furia infundada. A los veinte, golpeando a George para liberar a su madre, quien tenía un moretón similar al del chiquillo en la frente. A los veinticuatro, corriendo con Michelle en brazos al hospital, en plena madrugada, con el labio partido y sangrante y el brazo de su madre fracturado en tres partes. Liz le tocó el hombro, aterrizándolo, de vuelta a la realidad. «¿Qué tienes, vida?», le pregunta ella, alarmada. «Nada, nada». «¿Qué quieres que haga?», dice él, mientras eleva la cabeza de Javier, al mirar su nariz, que ha comenzado a sangrar. «Quédate con él. Yo voy por mi botiquín para limpiarle las heridas menos serias y después, después vemos». Le responde la muchacha, saliendo hacia su cuarto. «Tráelo aquí, Frank. Necesita recostarse y podremos quitarle la ropa y mirar qué más hay». Habló Liz, desde su habitación. Una vez recostado, Liz procedió a desprender, con infinito cuidado, la camisa, mientras Frank traía un vaso de agua con azúcar. «Liz». Jadeó Javier, volviendo en sí. «S-S-S-H-H-H». «Tranquilo. Ya pasó todo», dijo la muchacha tranquilizando al chiquillo, mientras Frank impedía que se moviera. Liz le quitó la ropa y Javier dejó escapar una exclamación ahogada, cuando Frank bajó el pantalón, lleno de sangre. Michele llegó, alarmada por todo el ruido y ayudó a su nuera a limpiar, desinfectar y vendar las heridas del rostro y las manos, mientras Frank traía hielo y lo colocaba en el ojo izquierdo. «Perdón por molestarte, Liz, pero no sabía a dónde más irí», dice Javier, mientras la muchacha limpia uno de los raspones de la frente. «No te preocupes, no es molestia». «¿Por qué no me llamaste para que fuéramos a recogerte de algún lado?», dijo Liz, mientras lo ayudaba a incorporarse. «Mi mamá me corrió de casa, cuando volví y la encontré con otro en la cama y las cosas de mi papá puestas en una caja», explicó el joven, bebiendo el agua. «¿Quién te dejó así?», preguntó Michele, mientras los recuerdos, muy parecidos a los que su hijo tuviera hace un momento, cruzaban por su mente. «El amante de mi mamá, ayudado por Sara», dijo Javi, apretando los dientes ante el escosor que le provocaba hablar, por las heridas de los labios. «Es hora de acostarnos», mandó Michele. Liz se dirigió al cuarto contiguo y levantó a Ejeb de su cama, para cedérsela a Javier, que parecía agotado, mientras Frank lo llevaba al cuarto. «Con un colchón en el suelo me conformo, no es necesario que...», intentó protestar el joven. «S-S-S-H-H-H», dijo Liz y luego, volviéndose a Frank, agregó. «¿Tendrás algo que, que no le quede tan grande para prestarle?». El muchacho salió y volvió con una remera y un sort. «Tendrá que bastar», dijo, ayudando al chiquillo a vestirse. «De todos modos, no puede usar nada apretado», agregó Michele, entrando. «¿Qué le ocurre a esa gente?», preguntó. «Frank y Liz, una vez volvieron a la cama, con Ejeb». «Pues, aunque te rías, hay personas que parecen animales salvajes. Cuando una manada es conquistada por otro macho, se acostumbra eliminar las crías del líder anterior», dijo la muchacha, acomodando a la niña. «Pero, de todos modos, eso no justifica el golpearlo de esa forma y echarlo fuera. La verdad que Darío hizo bien en dejarlo a tu cargo», dijo él, apagando la lamparilla. «Mi padre sabía que su mujer tenía otro y si no me falla la intuición, y la intuición nunca me falla, ese hombre debe ser el verdadero padre de Sara», dijo Liz, mirándola ahora. «Ya es tiempo de que me vaya a trabajar», dice ella, levantándose. «¿Irás a trabajar?», pregunta Frank, mientras la muchacha comienza a buscar su indumentaria. «Claro». «¿Por qué no?», dijo ella, poniéndose la chaqueta. «Pensé que el hecho de que Javier esté aquí, por otro lado, ¿qué haremos con el muchacho?». «No podemos echarlo, eso está fuera de toda discusión, pero no tenemos otro cuarto y no puede dormir con mi madre por siempre», dice Frank, levantándose también. Liz suspira. Sabe que él tiene razón, pero no puede echar a Javier y, por otro lado, la promesa hecha a Darío le resuena en los oídos. Javier despertó. Estaba tendido en una cama que olía a perfume de bebé, con una remera unas seis tallas más que las suyas y un sort igual de grande. El cuerpo le dolía terriblemente y sentía la piel tirante. De pronto recordó dónde estaba, cómo había llegado allí y porque se encontraba en aquel cuarto. «Buenos días, hijo». Saludó Michele, entrando con una taza de chocolate caliente en una bandeja y un plato con dos facturas al lado. «Me duele todo, señora». Es el saludo de Javier. Michele deja la bandeja en la mesa de luz y dice, mientras se acerca para ayudarlo a sentarse en la cama, mientras recuerda las veces que hizo aquello por Frank y las otras, tantas, en las que fue él quien lo hizo por ella. «Es natural, criatura». «Cuando llegaste, en plena madrugada tuvimos que quitarte la ropa y vendar tus heridas», dijo la buena mujer, colocándole la bandeja en las rodillas. «¿Quieres contarme qué fue lo que ocurrió?», inquirió luego, sentándose junto a él. El chico asintió, mientras tomaba la taza caliente y comenzó a contar lo sucedido. Esa tarde, Liz no fue a la escuela, porque era lunes y él, que no deseaba volver temprano a casa y sin Liz como pretexto para retrasarse, decidió pasar por los laboratorios de Villalobos para ver a Giovanni y saber si su padre había olvidado algo allí. Llegó a casa bastante más tarde de lo usual, cargado con unos papeles, entre los que había una carta, una copia de un recibo y un sobre, que parecía contener algo de carácter oficial, además de algunas cosas que le había dado el bioquímico, como ropa y una cajita, con órdenes de dársela a Liz. Cuando abrió la puerta, le sorprendió encontrar a su madre, sentada con un hombre desconocido y varias botellas de alcohol entre ellos. «Pensé que sería algún familiar suyo y simplemente salí del comedor al patio, sin dejar mis cosas», dijo Javier, luego de tragar. Un par de horas más tarde, cuando creyó que el desconocido se habría marchado ya, entró al comedor y encontró todo apagado. Se dirigió entonces a su cuarto, donde Sara estaba empacando algunas cosas. Cuando le preguntó qué era lo que guardaba en aquella caja, ella le respondió, «Son las cosas de tu papá». «Mi mamá dijo que las iba a tirar». Javier salió, furioso, y se fue directo al cuarto de sus padres. Cuando entré los vi. «Estaban en la cama, usted comprende». «Estaban», dijo, mientras dejaba la taza, ya vacía, en la bandeja. Cuando los vio, entró y le recriminó a su madre aquello, argumentando que su padre no llevaba más de un mes enterrado. Entonces fue que comenzó todo. El hombre se levantó y tomó un cinto de debajo de la cama y me golpeó las piernas, mientras me decía que era un puto maricón. Dijo Javier, mientras Michele, en silencio, tomaba la bandeja y la dejaba en la mesilla. Luego, al escuchar el ruido, Sara había entrado también al cuarto y tomando una sandalia de su madre, le había asestado un fuerte golpe en la frente, que lo hizo caer al suelo. El joven comenzó a defenderse del hombre, no queriendo dañar a su hermana, que seguía dándole con la sandalia y gritándole que era una nena maricona. Antonia había intervenido, solo cuando lo vio desmayarse por primera vez y gritó, «Paren, che, paren». «Lo van a matar». Cuando volvió en sí, su madre tomó un viejo bolso, metió dentro la mochila de la escuela de Javier, la poca ropa que tenía y la caja con las cosas de Darío, además de lo que él había llevado. «Toma esto y ándate a la mierda de acá. Anda con tu amada Liz, a la luna o al mismísimo infierno, pero volá de acá. Me... ¿Escuchaste?» Y diciendo esto, lo empujó fuera. Cuando salía, me tiraron con una de las botellas vacías. Eso fue lo que hizo esto. Terminó, señalándose el corte del labio. «Todo estará bien ahora, no te preocupes. Liz y mi hijo se harán cargo de todo y no te faltará techo y comida, aunque estemos un poco apretados». Dijo Michele con dulzura, levantándose y saliendo. Capítulo 22 Toda la verdad Ese domingo, Mabel decidió invitar a comer a sus hijas a casa. Hacía tiempo que no pasaban un rato en familia y aunque Liz vivía pasando una casa, no iba nunca a visitar a su madre, ni a pedirle una cucharada de sal y la mujer deseaba escuchar cómo iba la vida de su hija mayor. Fue Cesar el encargado de invitarlos a comer. Cuando llegó, se sorprendió al ver a Javier jugando con Ejeb. «Tu mamá los invita a comer a casa, si quieren». Es el saludo del hombre a su hija. «Está bien». La pregunta es, ¿puede ir Javi con nosotros?» Dice la muchacha, terminando de guardar las cosas del desayuno. «¿Y por qué no lo vienen a buscar los padres?» Dice Cesar, pensando que aquel chiquillo desconocido no tiene que entrar a su casa. Él no lo conoce y, por lo tanto, no tiene la obligación de recibirlo. Se pregunta cuál es el motivo de que Liz desee llevarlo con ellos. Hasta donde él sabe, es solo un alumno de Frank y nada más. Le pregunto a tu mamá y te aviso. Termina diciendo y sale. «No hay problema, Liz. No es necesario que yo vaya. ¿Sabes? En casa yo me cocinaba y...» Dice Javier, cuando Cesar se va. «No digas nada, Javi. Ahora sos parte de mi familia y donde quiera que vamos nosotros, allí irás tú». Dice Frank, ganándole de manos a Liz. «Lo que dijo Frank». Dice la muchacha, sonriendo. Javier fue aceptado en casa de Mabel y allá fueron los cinco, con un bizcochuelo de chocolate preparado por Michele en las manos. «Les presento a Javier Lejeuné», dijo Liz, cuando todos estuvieron en el comedor de casa de su madre. «Es un gusto, Javi», dice Mabel, cayendo en cuenta de quién es el chiquillo que la mira, con timidez. «Vamos a sentarnos. Tenemos que hablar, largo y tendido», dice Liz, dando un apretón alentador al brazo de Javi. Cuando todos estuvieron sentados, Liz comenzó a hablar. Le contó a su familia todo, desde el inicio. Les habló de Darío, les contó de qué. Él, Darío, se había parado frente al instituto para mirarla. Habló de todo lo que tuvo que hacer para encontrarla, de la participación de Lili y Giovanni e incluso de la de Frank, para lograr que ella lo perdonara y hablara con él por videoconferencia. Les habló de Javier, de su deseo de entrar a la normal, de que ella se había comprometido a ayudarlo y de que el chiquillo había pasado su examen con una excelente nota. Por último, mientras un inexplicable nudo le atenazaba la garganta, les informó de que Darío había muerto el septiembre pasado en sus brazos y que antes de morir le había dejado a Javier a su cargo. «Javi va a vivir con nosotros desde ahora». «Lo corrieron de su casa, todo golpeado y yo voy a cumplir la promesa que le hice a dar a mi padre». Terminó la muchacha con la resolución pintada en la voz. Mabel está boquiabierta. Nunca pensó que esto pudiera pasar. «No puede ser, Lizbeth». Logró articular luego de tragar un poco de agua. «Pues es, Javier no tiene la culpa, él es tan inocente como nosotras, mamá», dijo la muchacha con resolución. Mabel asiente. «Sabe que su hija tiene razón, pero no puede evitar reprocharle a Darío, el que nunca se acordara de sus hijas, que jamás se ocupara ni preocupara de ellas y si se hubiera ocupado de Javier y de la otra nena». Ella conoce a ambos chicos, mediante el Facebook y sabe que Sara va a danza y que Javier es un buen alumno. «Está bien, hija. Vos ya sos grande y supongo que sabes lo que haces». Se resigna Mabel, pensando que es inútil pelear con su hija, porque será gastar saliva y palabras. «Mi hija siempre fue medio, no parecida a mí», se dice. Luego de un tenso almuerzo, Liz y su familia vuelven a casa. «Gracias por defenderme, Liz», dice Javier, sincero. «Sos mi hermano, Javi y es cierto que cuando era pequeña tenía algo de celos, pero no por vos, sino por Darío. Yo siempre supe que ustedes no tenían la culpa de nada», dijo Liz al muchacho. «Ahora quiero saber la verdad sobre tu vida», dice Javier, deseando que su hermana, mayor, le cuente su verdad. Liz se sienta y suspirando, le cuenta todo. Liz le cuenta sobre su infancia, las peleas y todo sobre su niñez con Isindarío, le habla de aquel episodio del infarto y le dice que fue ella quien lo llevó al hospital que fue ella quien consoló a Sara mientras él se moría, supuestamente. Javier está estupefacto. Cuando él, de niño, le había preguntado a su padre, el modo en el que conoció a su madre. Darío le había contado una historia acerca de un baile o algo así. Liz no sabía la historia de cómo se habían conocido Darío y Antonia. «Yo me enteré cuando nació tu hermana y después cuando llegaste vos», dijo Liz a su hermano, allí sentados en el comedor. «Voy a mostrarte algo, Javi». Siguió, levantándose y dirigiéndose al cuarto y volviendo con un sobre en las manos. La guardé por muchos años. Desde que el recuerdo la golpeó. Darío la había buscado por Facebook y ella, al no saber qué hacer, había escrito aquella carta para dársela o, en caso de no poder dársela, pues ella sabía que Darío apenas leía para poder decirle lo que en ella está escrito. «Léela, Javi». Es una carta que le escribía. «A papá». Completó Javier, tomando el sobre blanco. Darío. «Perdón por no escribir, papá, pero no puedo decirlo así, tan fácilmente. Te escribo porque no sé si en algún momento pueda decirte todo lo que me guardé por tantos años y me es muy complicado hablar. Solo escribo para contarte la falta que me hiciste todos estos años y preguntarte el motivo de haberte ido y no mirar atrás. Papá. También te escribo para decirte que, por mí, podés estar tranquilo. Yo ya te perdoné y no me debes nada. La deuda está saldada, al menos de mi parte. Sé que estás muy enfermo y creo que la vida ya se encargará de cobrarte, si es que tenés algo que pagar. No te guardo rencor, odio, ni resentimientos. Aprendí que la vida no se basa en atarse al pasado y por encima de todo, si es un pasado feo, como el nuestro. Quería decirte que estoy bien, que he crecido tomando partes de otras personas para completar tu imagen y comprendí y créeme que me llevó mucho tiempo comprender que no sos una mala persona y solo actuaste por ignorancia y solo ignorancia. Creo que es todo. Podría escribir un libro, si tuviera que decirte todo lo que tendría que dejar salir, pero me pareció que esta carta, que sepas que estoy bien, que ya tengo más de 18 años, que estoy estudiando lo que quise estudiar siempre. ¿Te acuerdas? Quería ser profesora especial. También soy masajista, siempre me gustó hacer masajes. ¿Te acuerdas de eso también? Eso es todo, papá, no sé si en algún momento pueda verte en persona, pero... Creo que estamos en paz. Liz, cuando Javier terminó de leer la carta, la dobló y la devolvió a Liz. No se la diste, pero se lo demostraste, Liz y eso es lo mejor. Dijo el chiquillo, pensando que su padre había dejado atrás a una buena familia. Liz suspiró y recordó a su madre cuando aquella solicitud de Facebook le había llegado, diciéndole a los gritos. Solo te busca porque se está muriendo y ahora quiere ver a las hijas. ¿De verdad le vas a aceptar la solicitud después de todos estos años sin darles nada? Cuando ella le había replicado que ella, Liz, no tenía nada que darle, su madre había gritado. Tienes el perdón y espero que no se lo des, porque si no... La muchacha comprendía ahora que el perdón era lo más valioso que podía dar a su padre. Más que el dinero, el hecho de haberlo aceptado y brindado un poco de su tiempo, era más valioso que los diamantes. Varios recuerdos le cruzaron por la mente. Cuando tenía once, le pidió a su padre un par de zapatos y él se negó, cuando le pidió una salchicha empanizada y también se negó y así, recuerdos, recuerdos y recuerdos. Mira, Javi. Papá está muerto y con él murieron todos los resentimientos y esta carta, planeo quemarla en el próximo asado. Dijo la muchacha, levantándose y luego, cambiando de tema, agregó. Creo que será mejor que vamos planeando todo para el viaje. Frank y vos van a ir a comprarte ropa y yo voy a limpiar la casa con mi chelle. Liz, yo no tengo dinero. Dice el muchacho, cayendo en que se dejó todos sus ahorros en casa. Da, papá te dejó una especie de fondo o algo así y ya Frank se encargó de conseguirte el pasaje gratuito, así que anda, vestite decentemente y punto. Dice Liz, con una sonrisa. Esa tarde, Frank y Javi salieron a comprarse lo necesario y Liz junto a su suegra, limpiaron, ordenaron y alistaron todo. Ya llegaba el fin de octubre y si todo salía bien, ellos tenían previsto volar el 15 de noviembre, día del cumpleaños de Eyeb y pasara ya Navidad y Año Nuevo. Adivina a quién nos encontramos en una tienda donde nos compramos un par de camisas, dijo Frank, cuando regresaron y dejó una bolsa en la mesa. Hmm, no tengo idea. ¿A quién? Dice Liz, sentando a Eyeb en una silla y poniendo la mesa para merendar. A tu querido Alejandro, dijo el muchacho, mientras la rodeaba con un brazo. ¿Aja? ¿Y qué les dijo? Preguntó ella, recogiendo la bolsa y llevándola al cuarto, para mirar qué hay. Nada relevante. Solo me saludó y preguntó, ¿quién era Javi? Dijo el joven, entrando tras ella y cerrando la puerta. ¿Para qué cierras? Solo vine a dejar. Dice Liz y se interrumpe con un beso de Frank. Nos están esperando. Susurra ella, riendo, mientras él se sienta a su lado. Pero no pasará nada si empiezan sin nosotros. Aparte Javi y mi madre se llevan genial y Eyeb está entretenida con su merienda ahí. Dice, acercándola hacia él. La muchacha suspira y se deja llevar. Durante este tiempo, no tuvieron tiempo de dedicarse a ellos, pues se dedicaron completamente a cuidar a Javier, curar sus heridas, poner en regla todos los papeles del chico para poder sacarlo del país y cuando las noches llegaban, el cansancio los vencía a ambos. Mabel está sentada en su cocina. No puede creerse lo que está pasando. Liz no puede estar haciéndole esto a ella, después de todo este tiempo. Darío Lejeune se fue, la dejó a ella y a sus niñas pequeñas, hizo su vida con otra, les dio a los hijos de esa otra. Todo lo que no dio a sus hijas, apareció cuando se sintió morir y Liz, la sentimental Liz, decidió echar todo lo que ella había hecho durante todos estos años en saco roto, perdonar al muy hijo de puta y para completarla, hacerse cargo del niño y recibirlo en su casa. La mujer sabe que no puede decir nada a su hija. Liz ya es grande, tiene marido, hija y trabajo y, por lo tanto, puede hacer con su vida lo que quiera. A Mabel, lo que en realidad le molesta, es que Liz sea tan desagradecida. Gracias a César, tienen todo. Fue César quien se desveló cuando ellas se enfermaban. Gratitud, no significa que debes hacer lo que va en contra del principio de uno, escuchó la voz, un tanto ahogada por las lágrimas de Liz, hace ya tiempo. Mercedes está sentada en su cuarto. La mujer está sorprendida por lo que hizo su nieta. Liz es una tonta. Dice, mientras guarda unas almohadas en bolsas con bolas de naftalina. La mujer no puede creer que la muchacha se hiciera cargo de un hijo ajeno, que ese hijo fuera el bastardo de Darío y que ella, en un acto de caridad, lo tomara bajo su ala. Samantha estaba en su casa, mirando las cartas. La mujer sabía que legioné había muerto, ella lo vio en las cartas. Aquel hombre había cumplido ya su parte en el ciclo de la vida o de las oportunidades y debía irse. Su cuerpo había cobrado con intereses todas las barrabasadas que había cometido. Al menos su espíritu está a salvo, gracias al perdón, se dijo, guardando las cartas. Samantha sabía que la muchacha se había hecho cargo del menor de sus hermanos, pues la señora Mercedes había llamado a Cristina, se lo había contado y ella, a su vez, había llamado a Samantha y la había informado de todo, pidiéndole que interviniera en detrimento del chiquillo, de Liz y de toda su familia. Samantha se negó, argumentando, para no faltar a su juramento, que el sacrificio del eje uné había dejado protegidos a sus hijos. La verdad, pura y llana, era que Samantha no destruiría a más inocentes por nada. Cuando Cristina la involucró en aquello, hace poco más o menos dos años, le había contado un montón de cosas de la muchacha, de su madre y del moreno, cosas que, ahora que ella los conocía, comprendía que habían sido mentiras. La rutina en casa de Liz era la siguiente, los días en los que la muchacha no iba a la escuela por las tardes, Javier comía junto a Frank, Michele y Ejevi partía a clases, volviendo a casa cuando la jornada escolar terminaba. Los martes y jueves, Liz se encontraba con él en el centro, almorzaban a algo juntos, iban a la escuela y regresaban, ahorrándose el pasaje del chico. Esa tarde, una vez Adriana se fue, Liz dijo a su hermano, hoy nos toca ir al súper. ¿Quieres volver a casa? ¿O vas conmigo? Yo tengo que comprar algunas cosas para el viaje y… voy con vos y te ayudo a comprar. Le corta él, pensando que esto sí que era una familia. Mientras caminaban entre las góndolas, charlaban de varias cosas, entre ellas, de que Javier nunca antes había salido de la provincia y menos volado en avión. No te preocupes. No es nada del otro mundo. Yo viajé hasta Buenos Aires hace un tiempo y me acuerdo que también estaba nerviosa y ansiosa, pero ni lo sentís. Es como ir en micro, dijo la muchacha, recogiendo unas barras de jabón y dirigiéndose al pasillo del dentífrico. Míralo al ñoño, dijo Sara, apareciendo por la esquina. Antonia, su hija y un hombre alto, grueso y con barba, rodearon a Javier, que estaba mirando el precio de unos cereales. —¡Hola, mamá! —dijo él, tomando un paquete de copos de maíz con azúcar. —¿Dónde te estás quedando, Javier? —preguntó Antonia, no porque le importara realmente, sino porque cuando su hijo se fue, se había dejado la caja, cerrada, donde guardaba sus ahorros y ellos, decidiendo que aquel dinero les… correspondía, habían decidido aprovecharlo y aquel pequeño ingreso había terminado por agotárseles. —¿Se está quedando conmigo, señora? —dijo Liz, volviendo con dos paquetes de pañuelos, maquinitas de afeitar y un frasco de champú en las manos y dejando caer su carga en el carrito. Era obvio. Se carcajeó Sara, mirando a Liz, que se puso al lado de su hermano y, mientras ignoraban a los otros tres, le preguntó, ¿ya pusiste los cereales? —Él la sintió, deseando desaparecer de allí. Sabía que, si al nuevo marido de su madre se le ocurría golpearlo, él no podría hacer nada para protegerse a sí mismo y mucho menos a Liz. —¿Javier se va con nosotros, señora? —Mi padre me dejó la tutela temporal, pero me parece correcto avisarle. Dijo Liz Antonia, que estaba apoyada en el estante de papitas, como si todo aquello fuera un espectáculo de teatro. Cuando te lo lleve, trata de conseguir un novio y ropa decente. Aconsejó, hiriente, Sara, mientras pasaba junto a Javier y empujándolo, de forma deliberada. El chico se golpeó contra la esquina metálica en las costillas, que aún conservaban restos de moretones y el dolor lo dejó sin aire. Liz, comenzando a perder la paciencia, rodeó a su hermano con una mano y dijo, en un tono que no admitía réplicas ni acción en contra. —Escuche, Antonia. Javier está ahora bajo mi protección. Le aconsejo, señora, que no cometa la misma estupidez que mi padre al subestimarme, pues conozco las leyes y si este chico vuelve a llegar a mi casa con un moretón, le advierto, voy a hundirla a usted, a su marido y a su hija en la cárcel y en el Roca, respectivamente. Y mientras Javier guiaba el carrito, salieron del pasillo. Capítulo 23 Un viaje muy largo El 14 de noviembre, Liz y su familia se encontraban terminando de preparar las valijas para salir al día siguiente. Irían en bus hasta Buenos Aires, lo que provocó protestas de parte de Frank, recordando el viajecito de llegada. —Esperemos no encontrarnos una, tía Elsa, en el camino. Dijo Liz, cerrando su maleta, mientras pensaba que hubo un tiempo en el cual no imaginaba volver a armar maletas para viajar. Javier, por su parte, estaba feliz. Podría salir del país, conocería otros lugares, volaría en avión y viajaría lejos de su madre y hermana. Frank estaba nervioso. Volver a Norteamérica significaba el reencuentro con muchos fantasmas que creía olvidados. Sin embargo, la historia de Liz y su padre le había enseñado, mientras veía a su mujer llorar, que es inútil intentar escapar del pasado. Michele tenía una mezcla de emociones. Regresar a su país de origen le devolvía los recuerdos de los golpes, de Frank, con un ojo morado, pero también le recordaba lo bueno. Su hijo, graduado de contador, el día en el que se despidió de él, cuando salió para realizar el viaje que le había cambiado la vida. Esa noche, fueron a cenar en casa de Mabel para festejar los dos años de Ejeb antes de salir. La cena fue algo tensa, pues Mercedes, acudiendo al sentido de responsabilidad, la culpa y las ganas de evitarse la pelea, de Mabel había invitado a Cristina y Luján. Liz ubicó a los suyos en una especie de grupo. Ella, a su izquierda, Frank, junto a él, Michele y Javi a la derecha de Liz. —¿Ahora te dio por ser la madre Teresa? —dijo Cristina a su sobrina nieta, cuando vio a Javi, con Ejeb tomado de su mano. —¿Cómo estás, Cristina? —dijo la muchacha, sarcásticamente. Ya se había ocupado, en secreto, de sellar su casa a posibles intrusos espirituales y terrenales y sabía que Cristina lo sabría. —No soy Teresa de Calcuta, pero soy mejor que otras. Agregó, sentándose, mientras Ejeb jugaba con la blanca perrita. Cenaron, cortaron la torta, preparada por Mabel y volvieron a casa a descansar. Cesar los llevaría a la terminal a las tres de la madrugada. Su micro salía a las cuatro y llegaba el dieciséis, tipo doce de la noche, si todo salía bien, claro. Liz y Frank fueron los últimos en irse a la cama. Los dos estaban cansados y nerviosos. La alarma sonó y ambos saltaron del lecho. Ella se vistió y salió a despertar a los tres ocupantes del otro cuarto. Javier se levantó y comenzó a vestirse, entusiasmado. Hoy era el día. Michele bostezó y comenzó a vestirse con los nervios y una sonrisa en el rostro. En cuanto a Ejeb, no se mostró nada contenta de que la levantaran de la cama tan temprano y escapó de las manos de su madre para correr a brazos de Frank. «Aún tiene sueño», dijo él, levantándola, mientras Liz llegaba a su lado con la ropa de la pequeña en las manos. «¿Y yo?», dice ella, tomándola y sentándola en la cama. La niña lloriquea mientras su madre le pone los pantalones. «¡Hm! Me parece que esa ropa es un poco, demasiado delgada», dijo Frank, abrochando las zapatillas y poniéndoselas a la niña. «Recuerda que allá está nevando». Terminó, mientras su mujer se llevaba a la niña para lavarle el rostro y acomodarle los cabellos. «La cambio en el aeropuerto, vida. Se va a cocinar si le pongo ropa abrigada acá», dice la muchacha, regresando al cuarto lista. Llegan a la estación, bajan, se despiden de cesar y se dirigen a la Plataforma 26, desde donde parte el micro con destino a Buenos Aires. El ómnibus de dos pisos está allí, con la puerta abierta, en espera de los pasajeros. «Ubíquense donde quieran, todavía está casi vacío», dice el chofer, luego de comprobar los pasajes y guardar las maletas. Liz decide quedarse abajo y Frank está de acuerdo. Se dirigen a la fila de la derecha. La muchacha y su marido, con Ejeb en brazos, se sientan delante. En el asiento de atrás ya había alguien ocupando el del lado de la ventana y Javier se sentó en el que quedaba libre. Michele se sentó en el lado opuesto al de Liz y los cinco decidieron que les esperaban largas horas y se durmieron. Liz se despertó cuando el bus comenzó a moverse y deseó, con todo su corazón, que esta vez no pasara nada en la ruta. Amaneció en el micro y Ejeb despertó en brazos de su padre. La niña se sentó y despertó a su madre, en busca de un biberón, pues ya Liz no podía alimentarla. La muchacha despertó, la tomó y luego de sentarla en su propio regazo, le entrega la leche. «Termas», gritó el chofer, a las seis de la mañana. Liz deja a la niña en el asiento y levantándose, le pregunta al conductor. «¿Paramos acá?». Luego se acerca al dispensador de café y se sirve un vaso. «Sí, flaca. Paramos acá como hasta las ocho, porque tengo que levantar gente. Los que quieran pueden bajar y desayunar», dice el chofer, bajando. La muchacha vuelve a su sitio y Frank despierta. «¿Querés que bajemos a tomar algo?», dice ella, entregándole el resto de su café. «Yo me conformo con el café, pero si tú quieres». Le contesta él. «Yo decía por Javi. Ya viste que mucho no conoce y…», dice Liz, levantando a Ejeb y sentándose de vuelta. «¿Por qué no le preguntas? O mejor bajemos y desayunemos algo mejor que este café?», dice Frank, levantándose y despertando a Javier y a su madre. «Tenemos hora y media para desayunar si quieren», informa Liz. Junto a Javier está sentado un joven que despierta cuando ella habla. «¿Liz?», dice Alejandro Galvez al escuchar su voz. Frank deja salir el aire con suavidad para que ni Liz ni Alejandro puedan notar su fastidio. Liz sonríe. «No puede creer esto. ¿La conoces?», pregunta Javier, incapaz de refrenar su curiosidad. «Eh, sí, sí. Hola, Alejandro», dice Liz, mientras su hija le tira de la remera para llamar su atención. «¿Cómo andan?». «¿Qué casualidad encontrarnos en el micro?». «¿Hasta dónde van?», pregunta Galvez, pensando que aquello no es posible. «Vamos a…», dice Javier, sin pensar más que en sus ansias de contar a alguien la aventura que está viviendo. «Vamos a desayunar», dice su hermana mayor, cortándolo. «¿Me puedo unir a ustedes?», pregunta Alejandro, que también pensaba bajar a la primera oportunidad. Frank está ofuscado. Sin darse cuenta, aprieta el vaso de café, que aún sostiene entre las manos, derramándose el resto del café, que por suerte no está caliente en la pierna del pantalón nuevo. Él pensaba tener un viaje tranquilo, a lo mejor con algún inconveniente en la ruta, llegar a Buenos Aires, bajar del bus, dirigirse al aeropuerto y mientras esperaban la hora de abordar, sentarse en uno de los sillones, con Ellev en su regazo y Liz a su lado, mientras Javier hacía preguntas y él se las respondía. En cambio, al menos la primera etapa del viaje estaba comenzando a resultarle un tanto, no podía recordar la palabra en español. «¿Puede ir con nosotros, Liz?», pregunta Javier, levantándose de su asiento y tomando su mochila. Liz, recogiendo también su bolso, suspira, le aprieta la mano a Frank, en señal de pregunta y cuando el suspiro de asentimiento forzado del muchacho, solo perceptible para ella se deja oír, dice. «Y, vamos. ¿Por qué no se adelantan? Nosotros vamos en un rato», agrega, deseando quedarse un momento en relativa soledad con Frank. La joven lo conoce lo suficiente para darse cuenta, con toda claridad, de que la idea de tener a Alejandro sentado en el mismo micro, durante más de diez horas, de que Javier, que no sabe nada de esto, le hable y de que Galvez esté cerca de Liz, le resulta insoportable. «¿Querés ayuda?», pregunta Javier a Alejandro, mientras el abogado se alza de su sitio. «Dale, gracias», dice y colocándole una mano en el hombro, salen. Liz y Frank están tan solos como se puede estar en un colectivo. La muchacha se sienta y dice, mientras Michele y Eje bajan. «¿Estamos bien?», Frank suspira. Sabe que Liz no pidió estar con Alejandro en el micro. Se sienta a su lado y se recuesta en su hombro. «¿Estamos bien?», dice, mientras hunde la boca entre los rizos de la muchacha. «No seas tonto. Créeme que, si sintiera algo por Alejandro, ya lo sabrías. Tú no te preocupes. En tanto no me veas entre sus brazos, o sentada a su lado, no tienes motivos para matarlo, al menos que yo te lo pida específicamente», dice ella, riendo. «Voy a esperar ese momento con ansias», dice el joven, uniéndose a la risa de ella. «¿Vamos?», dice Liz y los dos salen, tomados de la mano. «¡Espera!», dice Frank, antes de bajar del coche. «¿Qué ocurre?», pregunta la muchacha, mientras se detiene, con un pie en el suelo. «Debo tirar esto en la basura», dice él y le muestra el vaso de telgopor, estrujado. Liz ría carcajadas y luego de tirar aquel, Alejandro, simbólico en el contenedor, salen. «¿Qué pasó? ¿Por qué tardaron? ¿Estás bien, Liz?», pregunta Javier, cuando la pareja llega al bar y se sientan. Lo que ocurre es que nos quedamos para alistar todo el papeleo, para no tener apuros cuando sea el momento de subir al avión, dice Frank, mientras el camarero se acerca. «Un jugo de naranjas para mí, por favor», dice Liz. Noviembre está mediando y el calor húmedo y sofocante le esponja los cabellos. «Lo mismo que ella», dice Alejandro, para fastidio de Frank, que decide que igual puede aplastarlo sin necesidad de autorización previa. «Un licuado de frutilla», dice Javier. «Un café doble». Pide Frank, pensando que necesitará la cafeína. «Un té», dice Michele, sonriendo ante la furria en los ojos de Frank. Es Javier, el encargado de iniciar la charla. «¿Sabías que es nadador profesional, Liz?», dice, impresionado por aquello. «Sí, Javi. Nos conocemos hace muchos, muchos años», dice la muchacha, pensando que nunca se sintió tan incómoda. «¿Vos sabes nadar?», pregunta el chiquillo, deseando saber más cosas de su hermana. «No, no sabe», dice Frank, recordando la aventura en la playa de California. «¡Qué raro!», dice Javier y luego, para regocijo de Frank, agrega. «Si yo fuera vos y conociera a un nadador profesional, lo primero que hago es pedirle que me enseñe a nadar». «¿Por qué no le enseñaste a Alejandro?». El mencionado se atraganta con el trozo de media luna que tiene en la boca y dice, después de un largo trago de jugo. «Eh, no sé. ¿Por qué no te enseñé?». «No te preocupes, Javi. Yo también sé nadar y le voy a enseñar», dice Frank, con una sonrisa. Liz está colorada. Nunca pensó en el motivo de no haber aprendido natación. «Los deportes no son lo mío, Javi. Nunca fui buena en eso», termina diciendo, para terminar aquella charla, pero su hermano dice, «Va a Buenos Aires a competir. ¿No es genial?». «Ajá, genial», dice Liz, pensando que Alejandro no dejará los deportes. El deporte y las mujeres. El sustento de Alejandro, se dice. Frank se levanta para dirigirse al tocador. Necesita refrescarse el rostro y Michele va a conseguir unos caramelos. Ejeb comienza a llorar, cuando Frank sale y Liz, reteniéndola, la levanta y la sienta en sus rodillas. En un rato vuelve, deja de llorar, cielo. Dice. «¿Querés venir conmigo?», dice Alejandro, a quien los niños le gustan, siempre que pueda devolverlos cuando el tiempo de dormirlos, cambiarlos o si comienzan a ponerse molestos llegue. La niña lo mira. «No, papá», dice, leal. Liz ríe, sin poder evitarlo y dice, mientras besa a la niña. «Parece que hay una mujer que se resiste a tus encantos». Alejandro se levanta y se acerca. «¿De verdad no querés venir?», dice y saca una paleta de caramelo del bolsillo. «De la camisa». Ejeb mira la paleta en manos del sonriente joven y luego a su madre, en busca de permiso. «¿Qué vas a hacer? ¿Vas con él?», dice Liz, sonriendo. En ese momento, como invocado, aparece Frank y la niña, olvidando el dulce y al atractivo y sonriente abogado, corre hacia él. «¡Mierda, Frank!». «Estaba por ganar», dice Alejandro, mientras el otro levanta en el aire a Ejeb. «¿Ganar qué?», dice, mientras se sienta junto a Liz. «Estaba por». Dice Javier y recibe una patada de Liz. «Toma, te la regalo», dice Alejandro a Ejeb, tendiéndole la paleta. La niña mira la paleta y a su padre. Se decide y la toma. «¿Cómo se dice?», dice Frank. «Gracias», dice Liz. Ejeb entrega la paleta a su padre, quien se la guarda en el bolsillo, besa a su hija y una vez pagados los desayunos, toma a Liz de la mano y dice. «¿Volvemos al coche?». Javier se queda atrás para ayudar a Alejandro. «Liz y yo, eh, digamos que tenemos historia». Le confía el nadador al chiquillo, quien se da cuenta que metió la pata y dice. «¡Ay no, metí la pata, ¿verdad?». El otro sonríe y dice. «No sabías, pero no te preocupes». Eso quedó en el pasado. Liz está tonta por Frank y él por ella. Yo solo quería jugar un momento a la «familia» con la nena. Liz y Frank son muy buenos. Me estoy quedando en su casa. Ella es mi hermana. ¿Sabías?» Le confía Javier. Alejandro no tenía idea. Él solo conoce a Marisa y de nombre. Horas después. En el micro, la mayoría de pasajeros duermen. Frank, Eyev, Javier y Michele, entre ellos. Alejandro va sentado con los audífonos puestos. El joven tiene la música al máximo y piensa en Liz, con la niña y en Frank, por quien tanto su ex y la pequeña sienten una lealtad inquebrantable. De pronto Javier comienza a agitarse. Alejandro se asusta. Él no es el más indicado para despertar a nadie de una pesadilla. Liz está despierta y escucha la agitación del adolescente. Se levanta y acercándose, comienza a despertarlo con suavidad. Últimamente se volvió experta despertando a todos de las pesadillas. Javier abre los ojos y en cuanto se da cuenta del lugar en el que está y ve a Liz, arrodillada, se duerme otra vez. «Duerme, Javi. Tranquilo. Aquí estoy», dice la muchacha, suavemente. Liz se levanta con un suspiro y aparta los cabellos de su hermano menor de la frente. «¿De verdad es tu hermano?», dice Alejandro. «Ajá. Es hijo de mi papá con otra mujer. Ahora está en mi casa porque la madre lo echó. Tendrías que haberlo visto cuando llegó. Todo golpeado», dice ella, sentándose en el brazo de la butaca. «No te sientes ahí, mujer. Te vas a clavar el palo en», dice el joven. «Séntate acá, si querés». Continúa, mientras se pega a la ventanilla. «Acá estoy bien, no te preocupes», dice la muchacha, volviendo a su asiento. Se quedan en silencio un largo rato. Alejandro recuerda a la muchacha, a los 17 años, tendida entre sus brazos. Liz era una «niña» y ahora, mientras el coche avanza por la infinita ruta, recuerda que fue esa inexperiencia, ese aire de inocencia, mezclado con una madurez extrema para su edad, lo que lo atrajó. Revive el primer beso de Liz. Se acuerda de que no sabía besar. Cuando la besó, sintió que él era el maestro y ella, con 14 años y los cuentos de Disney aún en su mente, lo consideró el príncipe azul. Se acuerda de esa noche, en la cama en Famaella. Clara, Liz y él, durmiendo en una cama para dos, la cual se caía a pedazos. Liz estaba vestida con ropa terriblemente gruesa y él no tuvo oportunidad de explorarla por completo. Se acuerda de que ella lo había rodeado por la cintura y se había dormido. Unas horas después, fue él quien despertó, se giró y la besó, sobresaltándola. Quería saber si dormías. Se había excusado. Ella le había devuelto el beso y luego había comenzado la acción. Alejandro la recuerda, jadeante, nerviosa e inactiva, dejando que fuera él quien la llevara, acariciándolo torpemente y diciendo, como quien delira de fiebre. «No es real. Oh. No. No, no. No es real. Se recuerda a sí mismo, apretándole con suavidad los virginales pechos y diciendo, también en una especie de alucinación. Si esto no es real, vos tampoco lo sos. La última vez fue la mejor. Ella vestida con ropa de Clara, unos vasos de Ferná en la sangre y las ganas, brotándole por los poros. Otra vez Liz, jadeante. Cegueramente con el puño metido en la boca, para no dejar salir el ruido, mientras él, con sus finas manos, se encargaba de conocerla, de conocer todo su cuerpo, de sentirla arder. Cuando terminó su recorrido, le había tomado la mano y se la había dejado sobre su miembro, totalmente duro y erguido. Sonría al recordar el respingo que ella dio y el largo y susurrado, o que había dejado escapar. La joven lo había recorrido en toda su longitud y si algo podía afirmarse, con toda certeza, eso era que a Alejandro le gustaba, la deseaba y si las circunstancias hubiesen sido otras, ¿quién sabe qué hubiese pasado? Cuando llegó la madrugada, él se había vestido, aún con la excitación en el cuerpo, le había dejado un beso, quien podía imaginar que sería el último beso. Y se había ido, sin despedirse, como siempre. Para nosotros no había despedidas. Cuando nos encontrábamos, simplemente lo retomábamos desde donde lo habíamos dejado, se dice. Liz está reclinada en su asiento. Ejeb duerme en brazos de Frank y ella se siente cansada. Javier empezó a asistir a terapia psicológica, para superar la muerte de Darío, el shock provocado por la noticia y los golpes, pero las pesadillas del muchacho son bastante recurrentes. La primera vez se alarmó, cuando, en plena madrugada, sintió las manos, frías y temblorosas, sacudiéndola. «Tiene pesadillas muy seguido», dice, rompiendo el silencio. «¿Eh?», dice Galvez, descolocado. «Javier, tiene pesadillas muy seguido», aclara Liz, suspirando y recordando que Alejandro. «Soy un colgado, perdón», dice él, completando sus pensamientos y poniéndolos en palabras. Cuando llegan a Córdoba, Liz dice a Frank y Javier. «¿Por qué no bajan y compran unos alfajores?». «Los de acá son famosos». «Ven, vamos», dice Frank, cuando Ejeb comienza a llorar. «Voy a bajar un momento, Liz», dice Michele y baja. Finalmente, y por suerte para Frank, el micro se detiene en la estación de retiro, en la capital de Buenos Aires. «¿Qué van a hacer ahora?», pregunta Alejandro, cuando bajan. «Nos vamos a Ezeiza», dice Liz, con una dormida y lleven brazos. Se despiden de Galvez, que debe irse al hotel y Alejandro se queda parado, cuando ellos suben a un taxi. Comprende que su oportunidad pasó hace tiempo, que no volverá a tener otra y que Liz es feliz. «Hay una jebane», dice Javier, ya en el aeropuerto. «Nunca comí alfajores de ahí». «Anda a comprar, si querés», dice Liz y el chiquillo sale. «Tiene esa inocencia de un niño», comenta Michele, mirándolo irse. Javier se durmió, finalmente. Cuando subieron al avión, le tocó sentarse entre Frank y Liz. «Duérmete, Javi». «Aún nos queda un rato», dijo Frank, cuando vio los ojos del chiquillo cerrarse. «Pero no quiero perderme nada», protestó él, reprimiendo un bostezo. «Te prometo que, si hay algo más que nubes y nubes, te despierto». «¿De acuerdo?», dice Frank, mientras sonríe. Con esa promesa, habían logrado que se reclinara en la butaca y cerrara los cansados y grises ojos. Liz le abrochó el cinturón de seguridad, cuando les tocó algo de turbulencia y suspiró. Nunca estuvo en los Estados Unidos y teme que el pasado pueda tocar a Frank y que todo lo que ya han forjado simplemente se vaya por la borda. Finalmente, catorce horas después, el piloto da la señal de que es tiempo de aterrizar. «Despierta, Javi. Vamos a aterrizar», dice Liz, sacudiéndolo con suavidad. Capítulo 24 «Es tu turno». El avión comenzó a bajar, mientras Javier miraba por la ventanilla al suelo a acercarse más y más. El impacto con la tierra hizo saltar al chico y se escuchó un gran ruido cuando las ruedas del aparato tocaron tierra. Se deslizaron un poco y luego se produjo el frenazo, dándole la sensación de estar en el gusano loco, en el parque de diversiones, incluso el ruido era similar. «Señores pasajeros, bienvenidos a la ciudad de Chicago. Gracias por volar con nosotros. Esperamos que hayan tenido un buen viaje y que tengan una linda estadía», dice el piloto en español y luego repite todo en inglés. Los pasajeros del vuelo 135, que salió a las 5 de la mañana, de la ciudad de Buenos Aires, bajaron en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Chicago aproximadamente a las 19.30. Liz y los suyos recogieron su equipaje de la cinta transportadora y salieron a la zona donde los familiares, o quien fuera que esperaba a los pasajeros, estaban. En este caso, el grito de Claire y los pies de Adam indican quienes esperan a los agotados viajeros. «¡Chicos! ¡Oh Dios, chicos!», dice Claire, estrechando a Frank, Liz, Michele y Ejev, en un solo abrazo. Javier está parado a un lado, excluido de aquella escena de reencuentro. «Hola», dice el joven castaño, parado junto a la muchacha rubia. «Eh, jo, hola», dice Javier y Adam le estrecha la mano, cálidamente. Liz se acerca, cuando Claire la libera y dice a Adam, quien la estrecha. «Él es Javier, mi hermano menor». «¿Tu hermano?», pregunta Claire, acercándose al joven alto, delgado, de rostro anguloso, ojos grises y expresión tímida. «Es una larga historia», explica Lizbeth, mientras Claire planta un beso en la mejilla del muchacho. «Ellev está en brazos de Adam». «Ellev va conmigo», dice, mientras la niña ría carcajadas. «Liz, tú y yo, iremos en el monovolumen». Es un poco viejo, pero en el maletero entra todo el equipaje. Dice Claire, poniéndose en marcha hacia la salida. «Mamá y papá no vinieron porque papá está en la oficina y mamá debió quedarse con mi abuela». «¿Recuerdas a mi abuela, Frank?», agrega Claire, llegando al estacionamiento. «Sí». «La recuerdo, naturalmente». Dice Frank, ayudando a Adam y Javier a meter las maletas en el monovolumen azul cielo, de Claire. «¿Dónde está James?», preguntó Liz, dándose cuenta que faltaba un cuarto. «James está en la oficina, ayudando a papá», dijo Claire y Frank río. «Nunca creí que escucharía esa frase», dijo, cerrando el maletero. Se dividieron. Frank, Javi, Michele y Ellev, en la camioneta doble cabina, con Adam. Liz y Claire, en el monovolumen, llevando las maletas. «Desde que Frank no está, mi hermano se volvió la mano derecha de papá», explicó Claire a Liz, mientras arrancaba el coche, que apenas ronroneó. «¿Esto es un auto un poco viejo para ti?», dice Liz, abrochándose el cinturón. «Pues, sí». Contesta la otra muchacha, poniendo primera y saliendo. «Eso no importa. Mejor explícame. ¿Cómo que Javier es tu hermano?». «Papá solo dijo que en lugar de cuatro eran cinco y que preparásemos otro cuarto. También quiero saber qué tal va todo contigo y con Frank. La última vez que hablamos él estaba a tu lado y no pudiste contarme nada». «Sigue, mientras avanzan por el tráfico». Liz se acomoda en la butaca. Se siente extraño no tener a Ejeb sentada a su lado o en su regazo. Suspira y dice. «Javier es hijo de mi padre, de Darío Lejeuné, pero de otra madre. Mi padre murió hace unos meses y antes de morir, como último acto de arrepentimiento, me lo dejó a cargo». Liz le explica todo, desde el comienzo. Le cuenta de la noche en la que Javier llegó, golpeado a casa. «Imagino que Frank se sintió identificado». Dijo Claire. «Sí, bastante». «Igual que Michele», dice Liz, haciendo un paréntesis. Le habla de Mercedes, Cristina, Luján y Samantha, de lo que Samantha le dijo acerca del espíritu de M. R. Braddock. «Dios santo». «¿Están locas o qué rayos les ocurre?» Dice Claire. «¿Tú has jugado alguna vez a la güille?» Pregunta Liz a su amiga, aliviada de poder confiarle todo aquello a alguien que no fuera su almohada. «Una vez y solo una vez. Recuerdo que Olivia, mi amiga, por poco y se desmaya». Dice Claire. «¿Invocaron algo?» Preguntó Liz cortándola. Lo que ella quería saber era el modo de eliminar al espíritu maldito de su vida. «Sí. Creemos que fue algo menor, pero Ana, quien fue la que nos insistió para que lo hiciéramos, sabía cerrar la brecha y no quedó nada en este plano». Explicó Claire, mientras el paisaje de las ventanillas daba un giro de 180 grados. Dejaron las calles abarrotadas de coches, motocicletas y buses, para penetrar en. Algo que parecía un barrio privado, con casas de grandes porches, jardines, las calles muy limpias y con coches último modelo estacionados en las entradas de las casas. «Ya falta poco. Deben estar agotados». «¿Cómo llegaron a Buenos Aires?» Preguntó Claire, subiendo por una calle pavimentada. «Fuimos en bus hasta allí». Dijo Liz y le contó a su amiga el encuentro con Alejandro. «Frank debe haber expulsado humo por las orejas». Dijo Claire, con una carcajada, mientras se detenían frente a una reja reforzada. La joven presionó un botón de un pequeño control remoto y maldijo. «Tendremos que esperar a que Adam llegue, porque se acabó la pila». Dijo, dejando el control, en el momento en que Adam frenaba. «¿Qué ocurre?» «Abre, Claire». Grita Adam, bajando el cristal. «No tiene pila». Dice la chica, enseñándole el control y mientras bufa, es Adam quien abre la reja, que se aparta con un zumbido eléctrico. El coche se desliza por una rampa y se detiene en una cochera subterránea. «Llegamos». Suspira Claire y abre la puerta, mientras Liz, con un pensamiento similar, abre la suya. El recinto es enorme, techado y en un rincón se halla un ascensor. «Es muy grande», describe Javier a Liz, en un impresionado susurro. «Ven a ayudar, Javi. ¿O piensas quedarte parado ahí con la boca abierta?» Dice Frank, con la risa en la voz. Entre los tres hombres, bajan las maletas y Claire, guiando a Liz hasta el elevador, dice en inglés, para que Javier no pueda entenderle. «Cuéntame, ¿cómo es la casa donde esta criatura vivía?» Liz suspira y la describe, también en inglés, se la describe, agregando el maltrato que el muchacho debía soportar. Claire, Liz, Michele y Ejev, quien comenzó a ponerse inquieta, a causa del cansancio, son las primeras en subir. El aparato se detiene frente a una puerta de caoba y Claire extrae un manojo de llaves y abre. Pasan a un recibidor, alfombrado, cálido, pues la calefacción está encendida y Liz siente el aroma a algo cosiéndose. «Señorita Claire, ¿por qué no tocó el timbre?» Preguntó un hombre alto, delgado y vestido de chaqueta. «Tranquilo, Richard, llevé mis llaves», contestó la muchacha al que parecía ser el mayordomo. «Richard, te presento a Lizbeth Clarice Lejeune Hussein, es la esposa de Frank». Siguió Claire, empujando a Liz hacia adelante. «Liz, este es Richard Price, nuestro mayordomo», dijo, mientras Liz, muy colorada y pensando que la vida de lujos no era para ella, se acercaba al hombre. «Es un gusto, señora. Un verdadero placer recibirla en esta casa. Quiero que sepa que estoy a su servicio y...» Dice Richard, deshaciéndose en sonrisas. «Si sigues diciendo eso, Liz saldrá corriendo y Frank te matará». Interviene Adam, entrando, seguido por Frank, Javier y llevando el equipaje. «Joven Frank. Tanto tiempo, joven», dice el mayordomo, acercándose a Frank y estrechándole la mano, al tiempo que se inclina ante Michele. «¿Podrías llevar las maletas a los cuartos?» Dice Claire al empleado. «No hace falta, nosotros», dice Liz, rápidamente. «Ustedes vendrán conmigo a ver a mamá y a mi abuela», dice la otra muchacha, cortando a Lizbeth. «Su madre está en el comedor, señorita», dice Richard y recoge las maletas. Claire y Adam guían a sus huéspedes a través del recibidor, por un pasillo, en el que hay un ventanal, que permite ver el jardín. Liz escucha el ladrido de un perro y piensa que aquella casa es demasiado grande. Finalmente llegan al comedor y Adam llama con los nudillos. «Entre». Se escucha la voz de Hannah Sinclair. Javier se queda pegado a Michele. Se siente cohibido por el tamaño de aquella casa, el lujo de los muebles y la pompa del mayordomo y presiente, no sin razón, que a Liz le pasa igual. «No te asustes, Javi. Te prometo que no nos comemos a nuestros invitados», dice Adam, dándose cuenta del terror en los ojos del adolescente. «No es solo Javier el que tiene miedo», comenta Frank, acercándose a su mujer y rodeándola con un brazo. «Todo va a estar bien, no te preocupes», le susurra al oído. Claire abre la puerta y dice, «¿Aquí estamos, mamá?». Hannah no espera a que su hija termine de hablar y levantándose, corre y estrecha a Michele en un abrazo. «Michele, querida. ¿Cómo estás?». «Veo que muy bien, menos delgada y con una sonrisa». Es el saludo de MRS Sinclair. Luego se acerca a Liz, quien la estrecha y le dice, mientras toma a Elleb en brazos. «Lisbeth, hija. ¿Cómo estás, criatura?». «Estamos muy bien, Hannah. Muchas gracias», logra decir Liz. Luego, acercándose a Javier, dice, «Señora, le presento a mi hermano, Javier Lejeuné. Sé que él no estaba en los planes y espero no causarles inconveniente, pero está a mi cargo y…». «Cállate, Liz, y no te disculpes cuando no hay nada que disculpar», dice MRS Sinclair, acercándose al chiquillo. «Bienvenido, Javier. Te ruego que quites esa expresión aterrorizada de tu rostro». Hannah habló en inglés y fue Michele la encargada de traducir. «Mmm». «Muchas g, gracias, señora». Tartamudea Javier, en su inseguro inglés. «¿Piensan quedarse parados allí?». «Pasen, por favor». «Vamos a merendar. Deben tener hambre», dice Hannah y entra, seguida por todos. El comedor es el cuádruple del tamaño del recibidor, en el centro, una gran mesa de caoba, con un mantel bordado con frutas, varias sillas de madera, respaldo alto, recto y con cómodos cojines. Hannah toma una pequeña campana de bronce, colgada de un hilo dorado y la hace sonar. El agudo tintineo trae a Liz el recuerdo de una maestra, cuando ella hacía las prácticas. La profesora usaba una campana como aquella para llamar la atención de sus alumnos. Cuatro muchachas y Richard respondieron a la llamada. Una de las muchachas, la más menuda de las cuatro, mira a Frank con los ojos como platos. «Liz, Javier, les presento al servicio. Astrid, Rubí, Esmeralda e Ivonne», dice Hannah. «Astrid es quien no deja de mirar a Frank. Ella es MRS, Braddock, señoritas, la esposa de Frank y su nombre es Lizbeth. Será nuestra invitada por unos meses y la orden es, simplemente, que el respeto que tienen a mi hija, se lo tengan a ella», dice Hannah, con voz de autoridad. Todos se retiran, menos Astrid, que mira a Frank y dice, en un tono algo despectivo. «¿Cómo estás, Frank?» «Es un placer, señora». «Ya puedes retirarte, Astrid», dice Claire. «Dile a mi madre, que nuestros invitados ya llegaron, por favor», agrega Hannah, cuando la muchacha se retira, con una última mirada a Frank. «¿Tendré que espantar, buitres?», preguntó Liz, medio riendo, medio gruñendo. «Claro que no, vida. Astrid me conoce porque es hermana de Michael, un viejo amigo», dice Frank, consolador. «Digamos mejor, que es un viejo enemigo», dijo Adam, mirando a su amigo. «Es un conocido», concluye Frank, cerrando el tema. «Debemos admitir que siempre estuvo enamorada de Frank. Así es que te aconsejo, Liz, que tengas ojos en la espalda», apuntó Michele, recordando las peleas entre su hijo y Michael, por culpa de Astrid. «Dejemos el tema por la paz», dice Claire, pensando que luego explicará a Liz todo al respecto. En ese momento, hace su entrada a una mujer mayor, alta, distinguida y de porte altivo. «Ah, mamá. Mira. ¿Recuerdas a Frank Braddock?», dice Hannah, sonriendo. «Por supuesto que lo recuerdo, Hannah. ¿Me tomas por una vieja chocha?», fue el saludo de la dama. Luego se acercó a Frank y dijo, cambiando drásticamente el tono de su voz. «Ven aquí, muchacho, y dame un abrazo». Frank se levanta de la silla y estrecha a la señora. «Mira, abuela, ella es Liz, la novia de Frank». Presenta Claire, mientras Liz, de pie junto a Frank, se siente fuera de lugar. «Liz, ella es mi madre, MRS, Jane Johnson». Presenta Hannah. MRS, Jane mira a la muchacha y hace un gesto de quien prueba un limón. «Es un gusto, señora», dice Liz, algo subyugada y sintiéndose ridícula. «El gusto no es mío, muchacha». «Dime, hijo, ¿por qué una chica latina y ciega?», dice MRS, Johnson, volviéndose hacia Frank, quien desea que la tierra se abra y lo trague. Todos miran a MRS, Jane, Frank y Liz, sucesivamente. Javier ya detesta a la anciana dama. Su gesto al mirar a Liz le produce ganas de tomar a su hermana de la mano y sacarla de allí. Claire, quien conoce de sobra a su abuela materna y quien sabe que ella, su abuela, estaba muy interesada en oficiar de casamentera y unir a Frank con una de sus ahijadas, decide que se llevará a Liz del comedor y la pondrá al tanto de todo lo que la muchacha tiene que saber para estar preparada. Adam, quien también fue rechazado por Jane, comprende a Liz y mira a Frank, esperando que el chico salte a favor de su mujer. Hannah está anonadada. Ella conoce a su madre y sabe que no es la persona más agradable, cuando no quiere serlo, pero esto ya es bastante. En ese instante, Ejeb, a quien todos parecen haber olvidado, se acerca a su madre y comienza a agitarse. —¡Pipí! —dice la niña y aquello descongela a los ocupantes de aquel comedor, principalmente a Liz y Frank. —¿Dónde hay un baño? —pregunta Liz rápidamente. Es el mismo Frank, quien levanta a su hija y tomando a su mujer de la mano, la guía hasta el baño más próximo. En el comedor, Hannah se levanta y dice. —Mamá, ¿por qué dijiste eso? Liz es excelente, yo la conozco desde hace mucho tiempo. —Mi nuera es una gran mujer, señora. —dice Michele, pensando que ahora será Liz, quien deba aguantarse las críticas y conociéndola, sabe que no durará mucho si MRS, Jane no cambia su talante. Liz entra con Ejeb en el lujoso cuarto de baño. Todo revestido de mármol blanco, una bañera de azulejos con motivos marinos y varias sales, frascos y tipos de jabón, ocupan las repisas en las paredes. La joven madre ayuda a su pequeña, aprieta el botón y sale. —¡Qué dulce es la madre de Hannah! —comenta la muchacha a Frank. —No temas. Recuerda que, perro que ladra, no muerde. Dice él, levantando a Ejeb. Esta mujer es muy capaz de morder, piensa Liz, regresando al comedor. En ese momento, unas llaves caen y se escucha la voz de James, que proclama. —Ya estoy aquí, mamá. Un momento más tarde, aparece en el comedor. —Pequeño Frank. —¿Cómo estás, hermano? —Dime. —¿Ya puedes jugar videojuegos? —dice James Sinclair, estrechando a Frank. —¿Cómo estás, señor oficinista? —Cuando Claire me lo dijo, de verdad no podía creerlo. —Saluda Frank, aún en brazos de James. —Ríete si quieres. Hoy comienzan mis vacaciones. —Dice el muchacho rubio, radiante. —¿Por qué? —pregunta el moreno, soltándolo. —Parece que el cambio de horario te afectó. —Pues porque tú estás aquí. —¿De verdad creíste que el pasaje de avión era para estas fechas porque no había más vuelos? —dice James, acercándose a Liz y estrechándola en un fuerte y fraternal abrazo. —¿Cómo estás, Liz? —¿Cómo te trata la vida en tierra firme y en compañía de Frank? —dice, liberando a la muchacha. —Pues, supongo que bien, la vida, digo. —En cuanto a Frank. —dice ella, riendo. —Hola, James. —¿Tú no cambias más, ¿verdad? —dice M. R. S. Johnson, mirando al mayor de sus nietos con gesto osco. —Abuela. —dice él, y la estrecha, plantándole un sonoro beso en la mejilla, sabiendo que ella odia aquella efusividad. —Hola, hijo. —¿Dónde está tu padre? —dice Hannah, besando el sonriente rostro de su primogénito. —Fue a recoger al abuelo. —Es la respuesta de James, dejándose caer en una silla. —Mira, James, te conseguí un compañero de videojuegos. —dice Liz, tomando a Javier de la mano y llevándolo hasta James. —Él es Javi, mi hermano menor. —No preguntes, luego te explico. —Sólo incluyelo. —agrega, cortando la avalancha de preguntas que aún no salió de la boca del chico. —Hola, Javi. —Ya oíste a tu hermana. —No debo preguntar nada, pero voy a dejarla de lado y solo tengo una pregunta. —¿Sabes jugar videojuegos? —dice James, estrechando la delgada mano de Javier, quien mira al joven y un intento de sonrisa, comienza a asomarle a los labios, como el sol en un día nublado. —Nunca he jugado videojuegos —dice el chiquillo, colorado. James finge un infarto y luego, cuando una mirada de su abuela termina con aquel juego, dice, en tono de reproche. —¿Estás viviendo en casa de Liz, Javi? Ante el asentimiento del chico, coloca un dedo acusador en el pecho de Liz y dice, como si en lugar de un dedo, le apuntara con un arma. —¿Qué le hiciste a mi amigo? —¿Por qué ya no juega videojuegos ni sale con otras mujeres? —Devuélvemelo, Liz, devuélvemelo. Liz, que agradece la intervención de James, sonríe y mientras estrecha a Frank. Con aire posesivo, dice, —Ahora es mío. —¿Verdad, amor? —Tomaré el té en mi recámara. —Dice M. R. S. Jane, de malos modos y sale. —¿Verdad que mi abuela es tan dulce como un día en un campo de dinamita? —comenta James, riendo. —James —dice Hannah, reprobadora. —Yo no suelo estar de acuerdo con mi hermano, mamá, pero esta vez tiene razón. —Mira que hacerle ese desplante a Liz. —Dice Clyde. —No te preocupes, Liz. —Dice Hannah. —Mi madre es un poco... —¿loca? —dice James, completando la frase de su madre. —Dura. —Dice Hannah, con un suspiro. —Pero no es mala persona. Termina, en el preciso momento en que Richard entra y dice. —El señor está aquí, acompañado de su padre. —Josef entra, seguido por un caballero de ochenta años, alto, de traje, con el mismo aire imponente de su hijo y los cabellos, antaños rubios, pintados de blanco. —¡Ay, no! —Otro más, pensó Liz. —Mi abuelo es el opuesto a MRS, cascarrabias. —Susurra James a Liz, en español. —Frank, muchacho. —Dice Josef, ignorando las formalidades y estrecha a Frank, como el padre que recibe al hijo pródigo. —Liz, hija. —¿Por qué esa expresión tan avergonzada? —Ven, muchacha, y deja que te vea. —agrega, mientras Liz, con el jeb prendida del bajo de su remera, se acerca. —¡Princesa! —dice Josef, levantando a la niña y cubriéndola de besos. —Les presento a mi padre, MR Robert Sinclair. —Papá, ella es Lizbeth, la esposa de Frank y esta preciosura es su pequeña, Eyev. —agrega Josef, volviéndose hacia su padre, quien saluda a Liz con un informal beso en la mejilla. —Es un placer, querida. Te felicito, Frank. Tienes una esposa muy linda y fuera de lo común, tal como tú querías. Fue el cordial saludo de MRS, Robert. Eyev se acerca a su madre. El sueño comienza ya a molestarla. —Vamos, vamos. —dice, tirando de la mano de Liz. —¿Estás cansada? —Ven, ab. —dice la muchacha, sentando a la niña en sus rodillas. —Vamos. —repite la pequeña, comenzando a llorar. —¿Dónde quiere ir? —¿Qué ocurre, muchacha? —pregunta Josef, preocupado. —Supongo que quiere ir a casa. —Está cansada, debe tener hambre y... —dice Liz, acomodando a Eyev entre sus brazos. —Será mejor movernos. —¿Qué quieren hacer? —pregunta Josef, deseando que todos y principalmente Eyev tengan una estancia lo más cómoda posible. —¿Prefieren ir a bañarse, descansar y luego cenar? —¿O al revés? —pregunta, mientras la pequeña se pone cada vez más inquieta. —Creo que la primera. —dice Liz, poniéndose de pie. —Ven conmigo, Liz. —Vamos a mi cuarto. —Bañas a la niña, te bañas tú y mientras seguimos charlando. —dice Claire y las tres salen. —Mire, Josef, él es Javier Lejeuné, hermano de Liz. —dice Frank, dándose cuenta de que nadie presentó al chiquillo. —Es un gusto, jovencito. —dice Sinclair, estrechando la mano de Javier, quien mira al hombre, algo intimidado. —No te preocupes, Javi. —Papá no se come a las personas. —dice James en español, mirando al muchachito. —Frank, hijo, yo sé que éstas deberían ser vacaciones, pero ¿crees que podrás venir conmigo a la oficina y ayudarme mañana? —Por tu familia no te preocupes, Hannah, James, Claire, mi padre y mi suegra, se encargarán de atenderlos y de que no les falte nada. —dijo Josef, suplicante. —Te lo dije. —salta James, riendo. —Claro, jefe, no se preocupe. —dice Frank, pensando que a Liz le resultará mortalmente aburrido estar en aquella casa tan grande y no poder hacer nada. Entretanto, Liz entra al cuarto de Claire con Ejev, que ya llora abiertamente. El dormitorio cuenta con un gran armario con puerta de cristal, que deja ver lo que hay en su interior, un baño privado, un escritorio y un tocador, lleno de productos, cuidadosamente ordenados por color, función y tamaño, en cajas de madera. El cuarto de baño es éste. Ejev necesita un baño de burbujas. —dice la dueña del cuarto, llevando a su invitada hasta el baño, también de mármol blanco y con azulejos pintados, recubriendo la bañera. —No tengo la ropa. —dice Liz, desvistiendo a Ejev. —Por eso no te preocupes. —Papá me mandó ayer al centro comercial y conseguí algo de ropa. —dice Claire, saliendo del baño. Liz sentó a su hija en el fondo de la tina y dejó que el agua caliente fluyera por el grifo. —¿Puedo entrar? —se escucha la voz de Claire. Liz indica que pase y la joven abre la puerta. —Mañana puedes quedarte hasta tarde en la cama. Mamá dijo que estas son tus vacaciones. —dice, sentándose en la tapa del inodoro. Un rato después, Ejev está limpia, peinada y perfumada. Lleva puesto un pantalón rosa, pantuflas de conejitos, chaqueta de suave piel blanca y está sentada en la gran cama de Claire, biberón en mano, Liz entra, se desnuda y salta a la bañera. Mientras ella se ducha, Claire le explica que Astrid estuvo enamorada de Frank por muchos años, que Michael era compañero de universidad de los chicos y que, en más de una ocasión, se vieron envueltos en peleas. Las chicas vuelven al comedor, con la niña dormida en brazos de su madre. Allí están ya sentados esperándolas, toda la familia. Frank aparta la silla a su lado y Liz, vestida con un sencillo vestido azul, comprado por Claire, una chaqueta negra y zapatos cerrados, se sienta. ¿Por qué no dejaste a la niña en su cuarto? Pregunta Hannah, amablemente. No sé cuál es el cuarto y quiero tenerla cerca para escucharla si llora. Dice la muchacha, acomodando a la pequeña. MRS, Johnson entra y MR Sinclair, se levanta y dice a su consuegra, apartando la silla a su lado. Jane querida, ¿cómo estás, mujer? Siéntate, siéntate. ¿Ya conociste a la dulce y gentil Lizbeth? Hola, Robert. Sí, ya nos conocimos. Dice Jane, sentándose. Hannah hace repicar la campana y Astrid, con una bandeja en los brazos, aparece. La muchacha sirve a sus señores y cuando llega al lugar de Frank, deja su plato y debajo del plato, una nota. Mientras sirve a Liz, empuja el vaso de vino y lo derrama sobre el vestido de la muchacha. Astrid. Exclama Josef, furioso. Él solo soporta a la muchacha porque es buena en su trabajo, pero espera el momento para despedirla. No se preocupe, Josef. Claire, ¿podrías acompañarme al cuarto que ocuparemos? Dice Liz, apretando los dientes. Luego entrega y lleva a Frank, quien suspira y pensando que para ella serán unas largas semanas, toma a su hija. Liz vuelve, vestida con su propia ropa. Unos jeans, una remera de manga larga y una campera azul. Cenan, entre charlas y risas y luego del postre, Hannah, mirando los ojos de Javier, que se cierran de sueño, dice. A la cama. Mañana es otro día. Liz, Frank irá a la oficina con Josef, pero tú puedes quedarte en la cama hasta la hora que desees. Continúa, mientras todos se ponen en pie. Nada de eso, Hannah. ¿A qué hora se desayuna? Dice la muchacha. Dime Liz. ¿Sabes el significado de la palabra descansar? Dice James. Lo conoce, pero no sabe cómo aplicarlo. Dice Frank, tomando a su mujer de la cintura. Tendrás que enseñarme, James. Dice la muchacha, sonriendo. Mañana te mostraremos cómo hacerlo. Dice Claire, saliendo. ¿Te encuentras bien? Pregunta Frank a Liz, solos en el cuarto. Pues. Dice ella, poniéndose el camisón y metiéndose en la cama, de mullido colchón. Frank la sigue y tomándola entre sus brazos, dice. Liz, no quiero pelear. ¿Qué te ocurre? Y deja un beso suave en sus labios. La muchacha suspira. Ella tampoco quiere tener problemas. Esta casa es muy grande. Astrid te dejó una nota bajo el plato. Escuché el ruido del papel y MRS. Jane me odia. Dice, recostándose en el pecho del muchacho. No te preocupes. Astrid dejó la nota, pero yo no la tomé. James irá en mi lugar. MRS. Jane odia a todos y en cuanto al tamaño de la casa, puedes disfrutar esto. Esta es la vida de reina que me gustaría que tengas. Dice él, izándola sobre su cuerpo. Yo tengo mi palacio. Es cierto que no es tan grande y lujoso como este, pero el tamaño y el lujo no hacen al palacio. Una vida de reina es tenerte, a Michele, Javi y Eje. Dice ella y se ve interrumpida por los labios de su chico. Frank se encarga de hacerle olvidar a Astrid, la mancha del vestido y todo lo otro. Liz se deja llevar. Sabe que ahora será su turno de afrontar las críticas, pero se alegra de tener al hombre, que en ese momento la posee, a su lado. Capítulo 25 La Urraca. Tucumán, Argentina. Mercedes salió temprano a casa de su hermana. Liz se fue a los Estados Unidos y ella no quería estar junto a su hija. Mabel decidió entrar en el apartamento de su madre y limpiar a fondo. Mi abuela tiene el síndrome de Diógenes. Solía decir Liz cuando el tema Mercedes salía a colación. Mabel no tenía muy claro de que se trataba el síndrome de Diógenes, pero lo que, si sabía, era que a su madre le encantaba acumular todo tipo de cosas. La basura de unos es el tesoro de otros, decía Liz, cuando su abuela recogía papeles de aluminio, aretes sin pareja, trozos de cadenas y cosas por ese estilo. Mabel, quien detestaba la mugre, solía enfurecerse con su madre por recoger tanta porquería. —Te van a comer las ratas, mamá. Solía decir, en las tardes de mates y paz. Mejor, así les dejo de estorbar. Parece que me odian. Déjenme con mi porquería. Solía responder, mordaz, doña Mercedes. Mi abuela es como las hurracas, ma. —Esos pájaros guardan todo lo que encuentran, decía Liz, riendo. Mabel suspiró y puso el pendrive armado por Liz, hacía más de cinco años. Mientras Dama del Amanecer sonaba, Mabel reflexionaba sobre su vida. —Dime. —¿Cuál es tu secreto, Dama del Amanecer? —¿Cómo deberé llamarte? —Si tu nombre, no lo sé. —Mabel tenía varios y muy diversos secretos. Sin entender bien el motivo, recordó a su ex y difunto. Marido. Darío fue su primera vez con un hombre y de aquella primera vez nació Lizbeth. La mujer nunca supo si llegó a amar a aquel hombre. —¿En algún momento lo amaste, mamá? —No creo que te entregaras por el simple acto de hacerlo. Afirmaba Liz cuando hablaban del tema. —A lo mejor lo quiso, al menos al principio. Luego, cuando las cosas se complicaron, se dio cuenta, muy tarde, que más le hubiera valido criar sola a su hija. —Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, decía el refrán. —Sí. El amor de Mabel por Darío había escapado, como la cotorra de Liz y había caído en un tanque de agua. Por primera vez se preguntó si Liz amaba a Frank cuando se entregó. —Sí. Liz no hacía nada si no lo sentía, se dijo. —La muchacha eligió su carrera, porque yo me veo preparando clases, parada frente a un grupo de chicos, decía. Luego, cuando comenzó con lo del masaje, le dijo, cuando se recibió, me encanta, mamá. —En algún momento voy a poner mi propio spa y voy a trabajar allí. Cuando las cosas comenzaron a complicarse en el país, un par de años antes de que Liz se graduara, le había dicho, muy decidida, me voy de la Argentina, mamá. No me veo un futuro como el que yo quiero acá. Eliana me invitó a irme con ella a Inglaterra y yo le dije que sí. Sé que es difícil, pero igual podemos hablar todos los días y a lo mejor encuentro el amor. Recuerda el día en el que César entró, sobre en mano y dijo, sonriente, guau, Liz. ¿Pasaporte? Y le entregó el sobre. En ese momento se dio cuenta que la muchacha hablaba muy en serio de irse y comprendió que ella no podría hacer nada para impedirlo. Mientras estaba sumida en estas reflexiones y recuerdos, su mano dio con un pañuelo anudado. Chicago, Norteamérica. Esa mañana, Frank despertó y se vistió en silencio. ¿No va a despedirse, señor oficinista? Dice Liz, levantándose. No quería despertarte. Dijo él, abrochándose la chaqueta. De todos modos, me desperté hace rato. Dijo la joven, apartando las mantas. ¿Por qué no te quedas en la cama un poco más? Nadie te lo reprochará. Dice Frank, mientras ella comienza a vestirse. Prefiero desayunar con vos y ya después. Dice ella, pensando que no tiene. Nada más que hacer. Mañana es sábado. Dice Frank, mientras ella se le acerca. Sí, es sábado. ¿Qué tiene? Dice Liz, dirigiéndose al cuarto de baño adyacente al dormitorio. Que voy a obligarte a que te quedes en la cama conmigo y no importa lo que digas. Estás de vacaciones, amor. ¿Sabes qué quiere decir eso? Dice Frank, siguiéndola. Pero. Dice ella, solo para llevarle la contraria. Nada de peros. Mañana te quedarás en la cama conmigo, luego nos levantaremos, desayunaremos y saldremos los dos, solos, a dar una vuelta. La corta él, en el momento en que el celular de Liz suena. Es Frank quien lo toma. Diga. Dice el joven, mientras escucha el agua correr y el cepillo de dientes, frotarse en las muelas de Liz. Hola, Frank. ¿Cómo están? Dice la voz de Mabel. Ah, Mabel. Es usted. Estamos muy bien, aunque su hija, como siempre. Dice Frank. Ya no tengo diez años, no es necesario que vayas de demandón. Dice Liz, luego de cerrar el grifo. Dame eso. Agrega, tomando el teléfono y recibiendo un beso de Frank. Hola, ma. ¿Qué pasó? Dice, mientras sale, del brazo del joven. Encontré el anillo de Michele, guión. Dice Mabel. No tiene ganas de estropear las vacaciones, bien merecidas de su hija, pero sabe que es importante que ella lo sepa. Estaba anudada en un pañuelo que era de tu abuelo, bien escondida entre toda la porquería de tu abuela. Explica, mientras en el semblante de Liz comienzan a asomarse, la comprensión, la furia y algo de temor. Ahora comprende el modus operandi de Cristina y el dolor de la traición de su abuela le aguijonea el corazón. Agárrala así, sin tocarla directamente, pone en un jarrón un poco de agua bendita y deja caer el anillo dentro. Dice, bajando la escalera de caracol. Luego se despide y corta la llamada. ¿Todo bien? Pregunta Frank, llegando al pie de la escalera antes que ella y recibiéndola en brazos. Sí, sí. Todo bien. Mamá encontró la alianza de tu madre. ¿Recuerdas que se perdió? Le contesta ella, mientras él llama a la puerta del comedor. Cuando entran, los esperan, ya desayunando, Josef, Hannah y Adam. Buen día, chicos. ¿Qué haces levantada a estas horas? Dice Josef, mirando a Liz. Buen día a todos. Disculpe, Josef, pero no puedo quedarme en la cama hasta tarde. Dice la muchacha, sentándose. Josef y Hannah suspiran, mientras Adam comenta, ¿quieres venir con nosotros? Me vendría bien una secretaria que no le provoque celos a Claire. Cuando Liz va a contestar, Hannah interviene y dice, de ningún modo. Liz no vino a trabajar. Por mí. Intenta protestar la mencionada. Claro que no. Dice Josef. Hannah, querida, encárgate de que Liz no haga nada de lo que haría usualmente en Tucumán. Llévala al centro comercial, a nadar, de visita donde quiera que vayas tú, o lo que mejor te parezca, mientras no implique trabajar. Agrega, volviéndose a mirar a su esposa, que asiente. No te preocupes. Yo me encargo de que Liz se vuelva a una estatua de cristal, en cuanto a trabajo se refiere. Frank, Josef y Adam se levantan y luego de que Frank se despide de Liz, salen. Hannah y Liz quedan solas en el comedor. ¿En qué la ayudo, Hannah? Dice la muchacha, recogiendo los platos y haciendo una pila con ellos. No debe hacer eso, señorita. Dice Ivonne, entrando. No me molesta, Ivonne. Dice Liz, colocando los platos en la bandeja que la otra muchacha tiene en los brazos. Si fuera por mí, incluso te ayudaba a limpiar. Agrega, mientras toma las cucharas y las deja sobre los platos. Pero no depende de ti, querida. Agrega Hannah, sonriendo. Por favor, Ivonne, dile a mis hijos que estoy esperándolos. Sigue, mientras Ivonne sale, con una sonrisa. La muchacha lleva la bandeja a la cocina y le comenta a Richard, que se encuentra desayunando, la señorita Lizbeth es muy amable. Fue ella quien recogió la mesa del desayuno. Así es, Ivonne. Esa joven es un dechado de virtudes, como decía mi abuelo. Es perfecta para el joven Frank. Dice Richard, pomposamente. ¿Qué ocurre, mamá? Dice Clyde, penetrando en el comedor. Necesito que cuides de Jeb y Javier, que te ocupes de que nada les haga falta y que arregles a Lizbeth. Hoy sale conmigo. Dice MRS, sin Clyde, mientras Ivonne entra con el desayuno de Clyde. No te levantes, Liz. Dice Clyde, poniendo. Una mano en el brazo de la muchacha que estaba ya por ayudar a la doncella. ¿A dónde la llevarás? Agrega Clyde, mientras Liz vuelve a sentarse, suspirando ante la actividad. En ese momento, James entra, acompañado de Javier, que lleva en brazos a Jeb. Los encontré perdidos y decidí traerlo. Es el saludo de James, mientras Lizbeth toma a su hija e indica a su hermano una silla. James, necesito que ayudes a tu hermana. Dice Hannah, mientras Ivonne entra por tercera vez, bandeja en mano y seguida de MRS, Jane, Michele y MR Robert, quien saluda a Liz con un caluroso apretón de manos. Si se trata de arreglar el jardín, mamá, puedes ir olvidándote de la idea. Dice James, mientras el resto de los comensales desayunan. No es con el jardín. Dice Hannah, suspirando. Si usted quiere yo puedo. Dice Javier, tímidamente. Ahora comprendo que sean hermanos. Dice Clyde, riendo. Tú vendrás conmigo a jugar videojuegos. Dice James. Quiero que tú, James, te encargues de hacer exactamente lo que acabas de decir. Dice Hannah, con una sonrisa. ¿De verdad? Pregunta James, casi saltando. Te amo, Liz. ¿Por qué no te quedas a vivir aquí? Sigue, estrechando a la muchacha en un fuerte abrazo. ¿Podrían dejarme terminar? Dice Hannah, alzando la voz. Michele, querida, ¿puedes ocuparte de ella? Clyde te ayudará. Yo me llevaré a Liz, porque quiero que me ayude con ciertas cosas y presentarla a las esposas de algunos de los invitados a la cena. Finaliza, concluyendo con su idea. ¿Por qué vas a llevarla? Preguntó MRS, Jane, terminando su té. Porque quiero que la conozcan y que ella las conozca. Frank conoce a casi todos los asistentes a la cena y lo justo es que su esposa conozca a las esposas de los inversores, contadores, etcétera, ¿no les parece? Dice, mientras Ejeb comienza a inquietarse. Por supuesto, Hannah, por supuesto. Dice MR Sinclair, jovialmente. ¿Y tú, querida y dulce Lizbeth? No te preocupes por tu niña, nosotros y me incluyo, nos haremos cargo. Agrega, volviéndose a Liz y poniéndole una mano en el hombro. La muchacha sonríe y asiente, sin otra cosa que objetar. Manos a la obra. Manda Hannah, dando una palmada y Clyde toma a Liz de la mano. Mami. Dice Ejeb, prendida del llan de su madre. Ven, pequeña Ejeb, ven conmigo. Dice James, tomando a la niña en brazos. Clyde llevó a su invitada a su cuarto y dijo, mientras la obligaba a sentarse en la cama, vas a convertirte en MRS, Lizbeth Braddock. Eso corre de mi cuenta, aunque tendré que hacer milagros con la poca cantidad de productos que tengo. Y comenzó a rebuscar en su armario, hasta dar con unas bolsas. Tengo. Un par de cosas para ti. Vamos a ver cuál te queda mejor para ir con mamá. Agrega, sacando un vestido color manteca, unos zapatitos sin tacón blancos y un tapado de terciopelo negro. ¿No es demasiado, Clyde? Dijo Liz, dando vueltas por el cuarto. Claro que no. Dijo la otra, buscando algo de maquillaje. Le sombreó los ojos, le pintó los labios con un rosa suave y agregó un poco de brillo transparente. Preciosa. Dice Hannah, entrando al cuarto. Vas a juego con mamá. Dijo Clyde, mirando el tapado de Hannah. ¡Guau, Liz! Exclama Javier, mirando a su hermana. ¿Verdad que está muy linda? Dice Clyde, orgullosa de su trabajo. Javier asiente, boquiabierto. Le hubiera gustado que su padre la viera así vestida, con sus rizos negros y brillantes, sueltos y con ese labial. Se acerca y la estrecha en un abrazo. ¡Cálmate, Javi! Dice Liz, sintiendo las primeras lágrimas que mojan el caro terciopelo. ¿Nos vamos? Pregunta Hannah, entrando bolso en mano. ¿Vas a estar bien? Dice Liz a su hermano, pensando que no irá a ningún lado si Javier entra en crisis. Sí, estoy bien. Vos anda ahí, disfruta, ¿qué vas a hacer? Dice él, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Hoy tu hermana se convertirá en MRS, Bradac ante la sociedad. Aclara Hannah. No temas, Liz. Lo cuidaremos bien. Dice Clyde. Antes que me olvide. Dice Liz, recordando, mientras se despide de Ejeb. En brazos de James. Mi madre dio con su alianza, Michele. Mi abuela la tomó del botiquín, donde usted la olvidó. No se preocupe, mamá la tiene. Dijo y salió tomaba del brazo de Hannah. Dijo y salió tomaba del brazo de Hannah.